¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet y como lo prometido es deuda, vamos a hacer la receta que más me pidieron en el live de hace unos días, tortitas de camarón con nopales con una salsa de chiles rojos, ya van a ver qué ricura. Y recuerden que los ingredientes se los voy listando conforme vamos cocinando y los van a ver en letras blancas aquí en pantalla, pero ahora sí, vamos a empezar. Aquí tengo ya unos nopales sin espinas, totalmente lavados y que estoy cortando en tiritas, y una vez que ya tenemos todos los nopales cortados, los vamos a acomodar en una cacerola, les voy a poner un poco de sal, la revolvemos, le añadimos un ajo y un pedazo de cebolla y unas cáscaras de tomate verde que nos van a ayudar a cortarle la baba y nos vamos a la estufa. Y aquí en la estufa, alumbre media, vamos a taparlos y dejarlos a que empiecen a sudar. Los veo en un ratito. Miren, ya pasaron 10 minutos y quiero que vean cómo están soltando la baba los nopales, todavía están crudos, vamos a revolverlos tantito para que se cuezan parejo. Lo volvemos a tapar y los veo en otro ratito. Unos 5 minutos después, removemos la tapa y ven, todavía tiene baba. Ahora los vamos a dejar a que se cocinen así abiertos para que esta baba empiece a desaparecer y de vez en cuando sí denle su vuelta para que no se les peguen los nopales y no se les quemen. Y de 5 a 10 minutos después, cuando ya no hay baba, miren, estos nopales ya están listos, ya están cocidos. Si quieren saber más de mi técnica de cómo coser nopales sin baba, aquí les dejo el video. Vamos a apagarle y los vamos a reservar. Déjenme enseñarles los chiles que vamos a utilizar. Aquí tengo unos chiles guajillo que ya desvené y despepité. Y siempre que uso chiles guajillo me gusta usar un poco de ancho que le da más profundidad y sabor a la salsa. También ya lo limpie. Y acá en la casa siempre nos gusta que esté un poco picocito. Entonces voy a usar unos chiles guajillo puya a los que les estoy dejando las semillas. Si ustedes no tienen de este chile, pueden utilizar un poquito de chile de árbol. Y aquí en la estufa, con agua caliente, ponemos a remojar los chiles para que se ablanden. Y después de 5 minutos de estar hirviendo, le apagamos la lumbre y los dejamos que con el agua caliente se terminen de ablandar. A mí me gusta usar el camarón seco entero. Y para que no queden amargas las tortitas, les quitamos los ojitos. Y con un comal caliente, a fuego medio bajo, tostamos los camarones teniendo mucho cuidado que no se nos quemen. Y cuando ya se tostaron, los sacamos a enfriar a un plato. Y ahora que ya están fríos los camarones, los ponemos en la licuadora y los molemos. hasta que quede molido. Y una vez que tenemos aquí el camarón molido, vamos a tomar un par de cucharadas que las vamos a usar en la salsa. Y al resto del camarón le vamos a añadir pan molido o pan rallado para bajarle lo salado a las tortitas de camarón. Y lo revolvemos bien. Y para empezar a hacer las tortitas, aquí tengo claras y yemas separadas a temperatura ambiente en un recipiente completamente limpio de grasa porque si no, no levantan las claras. Y las batimos. Cuando ya levantaron las claras, vamos a incorporar las yemas una a una. Y ahora incorporamos el camarón y el pan molido y lo hacemos suavemente con movimientos envolventes. Y cuando ya está listo, nos vamos a la estufa. Y con el aceite ya caliente, empezamos a formar las tortitas. Las bañamos con aceite caliente encima para que no sea más fácil voltearlas. Y si ya están doradas, las volteamos. Y si sentimos que el aceite se está poniendo muy caliente, le bajamos la temperatura. Y cuando ya están doradas del otro lado, las empezamos a sacar en papel absorbente. Y así hasta terminar. Y ahora que terminamos las tortitas, vamos a hacer la salsa. Y en el vaso de la licuadora donde molimos el camarón, vamos a empezar a colocar los chiles que ya están bien suavecitos. Y si no lo pueden hacer en una sola licuada, lo hacen en dos. Agregamos agua y lo licuamos. Y una vez que ya quedó bien molido, lo colamos. Y esto es lo que no queríamos que se fuera en nuestra salsa. Y en el mismo vaso de la licuadora, vamos a moler un pedazo de cebolla y unos ajos que partí en pedazos para que se muelan bien. Una pizca de semilla de comino. Un poco de agua. Y lo vamos a licuar muy bien porque esto no lo vamos a colar. Y una vez que queda bien molido, lo añadimos a la salsa que ya colamos. Ahora sí, vamos a terminar la receta. Vengan. Calentamos aceite y freímos cebolla cortada en plumita. Una vez que ya se acitronó la cebolla, agregamos la salsa que acabamos de hacer. Y recuerdan, el poquito de camarón molido que hicimos a un lado, lo vamos a incorporar a la salsa. Lo vamos a dejar cocinar por un rato y ahorita los veo. Diez minutos después, voy a diluir en un poco de agua masa de maíz para tortillas para espesar nuestra salsa. Y se lo añadimos. Agregamos los nopales. Un poco más de agua. Y lo dejamos cocinar. Y diez minutos después, a fuego medio bajo, vamos a agregar las tortitas. Las vamos a dejar a que empiecen a soltar todo su sabor y la sal. Y entonces vamos a rectificar el sazón. Agregamos cilantro picadito. Y una vez que las tortitas suelten su sabor en la salsa, rectificamos la sal. Los veo en un ratito. Agregamos la sal y revolvemos bien. Y diez minutos después, cuando la salsita ya se espesó, esto ya está listo para servirse. Y con sus frijolitos salados. Uy, todavía más rico. Y no podían faltar sus tortillitas hechas a mano. Miren que rico. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto les va a encantar a su familia. No olviden mandarme decir qué tal les salió. Y muy buen provecho. ¡Váulnante! 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 Lacire. Gracias por ver el video.